La resolución dictada por la autoridad laboral se hace eco de la denuncia presentada por el Comité de Empresa y por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT ante los hechos protagonizados por la dirección de la empresa durante las jornadas de huelga protagonizadas por la plantilla de San durante los días 21, 22 y 23 del pasado mes de marzo. El inspector de trabajo actuante que se personó en las instalaciones de la empresa durante el transcurso de la huelga constata que por parte de la dirección de San Algeciras se había dictado instrucciones para que los mandos intermedios de la empresa realizaran tareas propias de los trabajadores que habían secundado los paros, lo que supone un caso de sustitución de trabajadores en huelga, algo terminantemente prohibido por nuestra legislación laboral. La instalación de trabajo a la vista de estos hechos se ha levantado un acta de insolación que califica como graves los actos contrarios al derecho de huelga, según señala la misma autoridad laboral. Para los representantes de los trabajadores, esta resolución viene a poner nuevamente manifiesto las malas prácticas empresariales de San Algeciras Grupo Alonso, que ha hecho del desprecio de la ley y los derechos a los trabajadores una constante en sus relaciones laborales.